Hola a todos y bienvenido otra vez Bienvenido al segundo episodio de Pokémon Nero Espérate, voy a doblar esto La mayoría de los vídeos van a empezar así porque Cuando empiezo grabando volteado Se ha pillado Así que vamos a grabar Empezamos así y no pasa nada No creo que molestes Vamos a continuar con el nuevo episodio Vamos a tirar de abajo Acabamos un día que salió ese trico de trino Me salió un mierde de... Si, ahora que salió No pasa nada Vamos a tirar de todo Me salió un mierde de... Si, ahora que salió No pasa nada La pinta de la puerta Si, ahora que salió No hay que hacer que no se quede No hay que hacer que no se quede No hay que hacer que no se quede Y ya me annat No hay que hacer que no se quede Tengo que hacer que no se quede No hay que pagar ¿Estoy Hel! me da porque los que tengo van a ser tipo que se llaman adultos los que tengo van a ser así van a tener un tipo de jugador, un tipo de planta, un tipo de agua y no van a haber mucho en el tipo cimiento, en el tipo tierra porque hay un tipo que queda, vaya, que no hay cosas así sí no se le refiere eh a ver va a ver la posicion es 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 y... precisión dios precisión vay, vay, vay yo no me he tenido nada de ver el xero y es que he hecho buscarlo en google vaya le... le... pa buscar en google como se escribe la lina que no es fuerte y se puede sembrar el talido dos vallacheri agarrar las vallacheris arroz de valletherry la bolsa de valletherry vale bosque de guardia esperamos que a esto lo juguemos vamos a ello pues primer pongo una nota que a veces nos salió aquí ¡CATRIPIDEME! en serio tío que pasa con los juegos de mierda vea tu que aquí os voy a entregar un guapo seguro y me sale un catacus a m x esto es lo que pasa uno se maldita un poquito vale me aleamo teriores contra el equipo de Pokémon Insectos mierda, un battle free había estado bien, un battle free había estado bien, por el tipo psíquico, lo piensa ahí, vamos a ver, vamos a ver, si pone un show, porque no pone, quedó con tilde, fértil, con tilde, bueno, hay casos que no me lo he grabado, cáter, buenas, oh es verdad, tengo un huevo, yo no me acordaba que tengo un huevo, tengo un huevo, tengo un huevo, pero bueno, para sacarlo, Dylan, Dylan, por favor, por favor, por favor, hazme un placaje, por favor, no me haga desfile mora, por favor, hazme el placaje, que si no es un turno perdido, gracias, gracias, me he quitado el PS4, pero lo voy a quitar wow, wow, wow venga, venganza bien, ahora parece que me está haciendo más placajes el palomón, vale, me he hecho dos cuatro, le quito ocho a lo mejor un poquito más líquido más de ocho le quito ¿lo mato? no lo creo Dylan, eres muy malo y encima falla dos cuatro vale, le quito ocho otra vez, ahora creo que tampoco es mal así gracias gracias Dylan gracias 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 vale, el pacaje ha muerto ya está, muerto eh, la cosa no lo sé a ver, hoy creo que sí va a haber tres vídeos allí intenté subir Pokémon Shuffle pero se me quedaba pillado me quedaba pillado y ya está intenté tres veces y digo como esta no se pudo que no lo hago más no se pudo porque ya está, ya no lo intento más hoy creo que sí va a haber hoy va a haber un vídeo seguro seguro seguro, segurísimo y a lo mejor hay tres no os prometo el tercero pero el segundo se lo prometo porque sí a ver, lo merecéis porque llevaba cuatro días sin subirlo sin subir vídeos, perdón y os merecíais joder un día con bastantes vídeos eh bueno la cosa que os lo merecíais, vaya os merecíais tener ese privilegio de tener más de dos vídeos en un día, vale os lo merecíais y yo como buenos personales hoy voy a intentarlo, si no puedo pues lo siento mucho pero los dos vídeos lo tenéis seguro, vale vale y es este que ya llevo ocho minutos que voy a dejar pronto pero ya llevo ocho minutos, vale así que nosotros continuamos y ya está bueno ya o no, gracias gracias Metapodo Cacundo, vaya tío, que pecha de Pokémon pero es que ahora el DILAN ese señor DILAN DILAN va a tardar mucho porque no tiene ataque si tuvieras ataque como por ejemplo placaje ya es un ataque decente porque venganza el esperado turno y no tener seguridad de que el otro te va a atacar eso no mueve ahora si hay otra cosa es que estés esperando y te haga y te hace un agua y como que no vale lo voy a levelear para el próximo episodio para el tercero para el tercero va a estar sobre el nivel 5 así no, tampoco lo voy a super levelear porque no es necesario y eso nada más no me voy a no me voy a pasar levelear vaya ya no sé si este bosque es largo o corto pero hay bastante ataque hay bastante objetos y eso me interesa porque no y puedo hacer la guarda de curarme y eso es más, me voy a curar porque Veldum con el CPS como que no vale osea 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 desde luego tiene los gráficos de la mochila y el personaje son de encima perfecto de pokemon diamante y perla no sé si estará la cuarta generación me parece que no por cierto por cierto si tenéis algo que decirme o algo ya sabéis lo dejáis en los comentarios y ya está por cierto se me olvidó WTF me he cagado en serio uy pero que pasa como ocurrió esto que extraño un temblor en medio del bosque eh no me he dejado pasar a to win a to win un book un book fix en fin vamos a continuar nosotros jugamos nuestro objeto y nos vamos aquí vale porque esto no me da muy buena pena aquí tengo vale antiparálisis bien apuesto a Tilde quien eres te evito no 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 la verdad es que en verdad los pokemon que me están saliendo son malos eh no 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 pero había sido la hostia ese tricot monstruo y el del equipo formado por un verdun que es el mejor, un huevo que no tengo ni idea de quien es y un chido, como que no. ¿Otro? Joder, una chuela. Espera. ¿De nuevo? Sí, que raro. Me pregunto a qué se debe esto. Debe que me buqueo, vale. Uh, va muy buqueado, ¿vale? La hierba no es mucho raro que me pide, re raro. Vale, si me hubiese salido un Caterpillar 5 seguro que de... Ah, no, se le había dicho crítico. Bien. Me he dicho, a la cabeza, pulgar de huevos, huevo, con H. Corte. Me he metido un poco más. Si recorreras largas distancias un par de pociones pueden ayudarte en tu viaje. ¿Cómo voy a estar tan mal hecho, tío? Vale, ya me voy. Oh, Dios, no joda. Me he metido aquí por la cara. No me acordaba que era el primer Pokémon derrota. No me acordaba. ¡Perfecto! Sí, joder. Vale, a ver cuánta le quita. No lo mates, por Dios. Vale, perfecto. Una Pokémon y ya está. Ya está. ¡Pokebola! ¿Eh? ¡No joda! Me he metido el lobo. Verá. Verá. Verás. 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 Uno. Dos. Tres. Tres. Variasi, DSP yo me mido para doigация. Veas. Verás. No tengo que curar, porque sino me mato, tío. Con Tres. Es impresionante. Bastate que me quite mucho, pero Tres. Lo bueno, por eso si. Vale. Tres. No tengo que curar, porque si no me mata, tío. Con Tres. Estelar. No tengo que curar, quien lo mata, tío. Unión piensa. Mira, que me quita de mucho, pero me por su amigo si. 2 3 si si esta cuarta generación interesante ya decía yo ya decía yo ya decía yo por ello tenemos un Krogon un Krogon le voy a poner FQ no Aiden no se si es triste pero ahí esta perfecto joder un Krogon como decía shhh calla con ay shhh déjame ver Dragon Ball Head vale no he sentido Dragon Ball Super por lo que veo hola soy Oscar sabes vendo vallas para ganarme la vida la vende en paquetes de 5 vallas por 200 si te interesa comprar un paquete vale gracias aquí esta este vallas vaya Tania solo solo vaya Tania vaya hud 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 y tiene ruido de peli claro claro que vallas tengo vaya estresa ole porque se pero te voy a dar una valla sanana a mi querido a mi querido a mi querido y se la voy a dar en placaje vale no estaría mal no estaría mal que por aquí hubiese un centro pokemon porque ahora hay combates que si no tengo suficiente vida la de gran la de ronja claro si a ver este que vaya es amarilla y rosa ni idea pecha supongo que serán vaya melok supongo supongo vaya a lo cual no vale este tio pelea por huevo no voy a intentar evitarle no me cae en el objeto sabe con v el dinero no es lo mas importante si no como lo usas claro tu puedes tener cinco mil euros y lo lo rentabiliza o no oh dios oh ibi oh ibi bueno no creo que ibi me había dado muchos problemas tipo cero por eso también le cogí a beldom porque tenía la seguridad tanto a no pero tenía la seguridad de que iban hasta iban a hacerlo por un tipo normal o ataque de tipo normal como lo estas viendo y cogí a beldom por el tipo acero porque el tipo normal no me hace mucho si hubiese cogido a dragon a dratini hubiese muerto ya hubiese muerto ya pero vaya al principio del capitulo restauratot y a cagar e intimica vale grito gracias un plaque gemar lbc de rigo para que se vaya a la caca vale que mas que mas los lunes no hay video pero que ya lo he visto con el tipo rober es el día que me ocupo esto vale no hay video el lunes acordao vale sube al 8 y clarissimamente que si ole rayo con fuego rayo con fuego es un beldom al 8 si no mas vale vamos a ver beldom al principio solo tiene eh placaje no y tampoco tiene derribo vale tiene derribo no tiene placaje osea que no se porque tiene siquiera de placaje y ahora tiene eso bueno veerme un cortecito porque tengo que hacerlo vale me acabas de cortar que tengo que hacerlo ahora vamos a ver nada así que ahora vamos a ver adiós me he vuelto chaval vale eh otra vez como lo habia dicho vamos a empezar así vale que os quereis decir el lunes tengo examen oh una pokébola no tengo examen de sociales eh me deseais suerte o me maldecis pa que suspenda muerte y yo creo que no me vais a maldecis no no es que nada porque si me maldecis y suspendo no hay video no hay video no hay video que va a ganar otro cronk que suena como un boom claro si por que no pongo el pikachu de bugle de señor pelea oh hola qué hola este esto qué se da cromos vale por fin he llegado vale jajajajajajaja es pokémons de avarte joder ¡Hola! Bienvenido a Centro Pokémon, aquí puedes tomar un descanso, aquí hay que cobrar toquepa Pokémon. ¡Bien! Gracias por esperar a toquepa, ya ha sido gobernado. ¡Vadlo cuando quiera! Luisaico. ¿Cuánto tiempo se desperdicia? Desperdicia. Uno descansando, ¿no crees? Pero bueno, yo cuido mucho a mis Pokémon y ellos a mí juntos. A espacio mí, ¿vale? Escucha niño, si lo que quieres es expandir tu Pokéde, debes, con V, ir a la zona Safari. No pondrás zona Safari con Z, si no lo leí. ¡Zona Safari, tócatel! ¡Pelix! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué va a caer de esto? ¡Va a tomar un poco tiempo! Vale. O sea, escriben bien en inglés, pero en español no. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, creadores? ¿Qué os pasa, tío? Se da cromo. Vale, vamos a comprar un poquito. Vamos a comprar Pokébola. Pokébola. Hola, ¿en qué puedo servirte? Con V. ¡Superbola! ¡Wow! Espera, ¿te puedo vender algo? No sé si puedo vender. Vendo. Vale. ¿Qué puedo vender? ¡Precisión! ¡Precisión X! Así. Y ataque X. Nunca voy a utilizar eso. En la otra serie que he hecho decía... ¡Venga! Yo lo utilizo. No lo utilizo. No lo utilizo porque... No le voy a dar la necesidad suficiente como para utilizarlo, ¿vale? Así que... Ya está. Me parece que lo voy a dejar aquí porque ya son 21 minutos. Así que lo voy a dejar justo aquí, ¿vale? Y nos vemos. ¡Aaah! ¡Aaah! Adiós.